En la Comisión de Transporte, la Comisión del Área de Planificación ha presentado las nuevas propuestas de recorrido del transporte urbano de pasajeros. Todo lo que venía del transporte por 25 y por San Martín está la propuesta de pasar a 9 de julio. 9 de julio, parte de Gales, Matius y la estación de colectivo como el punto de partida de los colectivos. Es decir, la idea es sacar los colectivos del centro, propiamente dicho, de la ciudad. Sí, la idea es esa y además en paralelo se está trabajando con la Comisión de Transporte con algunas modificaciones que van llegando al Consejo Deliberante por parte de las vecinales o de algunos vecinos en particular que piden que los recorridos sean modificados o que se tengan en cuenta ciertas áreas de la ciudad dentro de su barrio. En la línea 2, por ejemplo, estamos planteando que el transporte llegue a la Escuela Agrotécnica en el barrio Inta. Después tenemos la modificación también en barrio Los Aromos. La línea 3, por ejemplo, lo que nosotros planteamos, hoy baja por Escalabriño Ortiz en todo lo que es barrio Chepare. Habiéndose plasmado ya en Muster como una avenida, pensamos que se puede pasar a Muster, digamos, la línea que venía por Escalabriño Ortiz, López y Planes o Edison y abarcar todo lo que es barrio Los Auses. Entonces abarcaría la Escuela Especial, el Complejo María Auxiliadora, el Treleutenis, o sea, abarcar todas las instituciones que son deportivas y educativas para la ciudad, igual que las iglesias, o sea, toda la parte religiosa. Hoy por hoy tenemos las cinco líneas y estamos tratando que los recorridos sean lo más lineales posibles, tanto para el este como para el oeste, al norte o al sur de la ciudad y que no vayan y vengan las líneas repitiendo como pasaba en San Martín en 25, sino que sea mucho más lineal, más rápido y que las frecuencias sean más ágiles también para los barrios.